Y nos fuimos entonces a otro de los temas que pide esta Semana Mundial, la Organización Mundial, digo, la Semana de la Lactancia que tiene que ver con esto, ¿no? De darle ese lugar para apoyar a las mamás porque muchas piensan ¡Ay, dentro de un mes tengo que ir a trabajar y no quiero! Pero no quieren un poco por la leche y también por el estar con ese bebé. Son dos cosas que se suman, ¿no? Obviamente hay, independientemente de que la madre amamante o no, el volver al trabajo implica una separación de una puérpera, que es una mujer que acaba de tener un bebé y que está en un estado de sensibilidad extremo, eso es independiente de la lactancia. Entonces, bueno, además necesita, digamos, mucho apoyo para poder volver al mundo del trabajo, al mundo de la fuera, habiendo estado durante esos meses que pudo estar con su bebé, en esa relación tan particular que tiene una mujer con su bebé recién nacido o de pocas semanas, ¿no? Bueno, me gustaría meternos también un poquito más de lleno a la liga de la leche, ¿no? La liga de la leche, ¿querés un vasito de agua? Sí. Sí. No me alcanzás un vasito, Paulita, de agua, mirá, ahí hay una copita y acá está la botellita. Y este, vení, Pau, que es la hija de Ceci, que la tengo al lado mío, mirá, acá está la botellita y el vasito. Muchas gracias. Y de paso la presentamos a Paula. Y de paso la presentamos a Paula. ¿Cuánto tomaste de teta? Pobre, no tiene micrófono. Vení, Paula, agachate. ¡Oh, enorme! ¿Cuántos años? Vení, sentate ahí al lado de mamá. Acá, habla. Vení que te doy un poquito de agua, pobre, se me estaba muriendo. ¿Cuántos años tomaste la teta, te acordás? Tres años. Tres años, te dice mamá, ¿no? Ajá. Hinchas con la teta, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿vos le diste la teta a tus muñecas? Sí, yo me acuerdo mucho. ¿No te acordás mucho? Sí, amamantaba a todos, muñecos, dinosaurios, teletubbies. Ah, teletubbies, ay, yo era la conductora de las teletubbies en ese momento. Sí, en ese momento. Y, ¿sabés qué? Ahora me pasó que mi hijo varón, por sacarle la muñeca jugando con la nena, la agarró y se la puso a amamantar mi hijo varón. Digo, si yo saco una foto de esto, voy a producir una revolución y me va a decir que este chico ya lo volví loco. Pero era porque le quería quitar la muñeca del hermano y jugaba, ahora yo le doy la teta, yo tengo teta y vos tetina, le decía. Tenía claro los conceptos, pero ¿a qué llega, no? Esto de una mamá que pelea tanto, ¿no? Por esto, que ayuda tanto en tu casa también, todos los meses reúne a tantas mamás embarazadas. Vas a dar la teta, me imagino. Sí. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Uno, cuando tiene el ejemplo el padre, lo que hablábamos antes, ahora hay tantas mamás jóvenes y abuelas tan jóvenes que a lo mejor no han dado la teta. Entonces pasa esto, dan de fórmula, arrancan primero a ver quién tiene la mejor mamadera. Me ha pasado en grupos de amigas que decían, no, porque yo tengo esta marca, porque es mejor, porque es mejor tetina. Le digo, la pucha, yo no entiendo nada, nunca usé nada de eso. Y digo, ¿por qué no jugamos a ver quién tiene más leche? No sé, o quién le da más leche a sus hijos. Vamos a cambiar el juego, ¿no? Yo voy a prestarle el micrófono a Pabla para que cuente cómo ve ella que la mamá apoya a las otras madres. Dale, contala. La llaman por teléfono, a veces va a la casa o en las reuniones y, no sé, está mucho tiempo con eso y ayuda mucho. ¿Y a vos te enorgullece eso? Sí. ¿O estás celosa? No. ¿Estás contenta? A mí me encanta, sí. Llamamos a cualquier hora, porque yo también la llamo a cualquier hora. ¿Es así? Sí, ella, por ejemplo, las reuniones del grupo de apoyo del que yo dirijo se hacen en nuestra casa. Entonces ya hace muchos años que Pabla es la que organiza toda la parte de los hermanitos, porque hay muchas mamás que vienen con el bebé, pero viene con otros niños de dos años, tres años, así. Entonces ella hace como una especie de... La maestra Jardinera. La maestra Jardinera. Sí, 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 organiza ahí las actividades de los otros chicos, le encanta. Mirá vos. Se paró lo que eran sus juguetes de cuando era chiquita en una caja, entonces esa es la caja de los juguetes para las reuniones. Qué genial. Bueno, esto es de manual de la liga, de todas maneras que es, digamos, las reuniones tienen que hacerse dándole un espacio a los otros hijos de las mamás, que nunca sea un impedimento para una mamá no poder venir a una reunión porque no tiene con quién dejar a sus otros hijos. Entonces ese espacio está siempre abierto. Las reuniones de la liga, en las reuniones de la liga todos los hermanos están bienvenidos.